Debe contestar en un plazo máximo de 30 días y esperamos que en síntesis ella conteste si es capaz de descartar que en su campaña presidencial existió algún vínculo en términos de financiamiento con los escándalos que están siendo investigados y sancionados en Brasil. Son varias preguntas, pero en síntesis nos gustaría que contestara eso. Si ella está en condiciones de descartar que hubo financiamiento ilegal, en este caso extranjero, en su campaña presidencial. ¿Usted no puede confirmar que el canciller Heraldo Muñoz es el primer citado a la comisión? Se acordó el día de ayer, efectivamente, citarlo a él junto con el ministro de Obras Públicas. Él aún no ha contestado a esa citación y obviamente que se le entregarán todas las facilidades que el caso amerite en caso que él tenga otra fecha en la cual sea más fácil asistir. Pero la decisión fue tomada el día de ayer en la primera sesión constitutiva de la comisión OAS.